chicos voy a ir por mariela porque es que te quedas aquí agarrado y al lodo que hay hay lodo en el suelo y aquí abajo es donde puede salir cocodrilo me la estoy jugando en sé que me la estoy jugando mucho porque ya no es la primera vez que lo he visto también no me fío también no me fío de no me fío mucho de esto porque me estoy acercando hacia la cueva y puede sorprender mariela que ha sido eso que ha sido eso que ha venido desde el fondo impresionante vamos a la casa del cocodrilo hoy vamos a entrar hoy chicos nos vamos nos dirigimos hacia la casa ya directamente a la piscina tóxica donde está la casa del cocodrilo arriba en mariela bueno chicos pues nada ya hemos llegado aquí acabamos de aparcar de mariela y ahora tenemos que ir a ver qué es lo que hay en la piscina mariela ahí en el interior de la piscina y algo en mariela que las botas de agua sí sí las llevo atrás en el mar pero la vamos a coger preparado mariela y nos vamos a vamos a ir a buscar la esperante fijaros fíjate mariela fíjate lo que hay allí en por aquella zona de allí donde hay un coche allí y en aquella parte por ahí vamos a tener que ir mariela por toda esa parte pero rápido rápido antes de que no encuentre el otro cocodrilo sí mariela porque es que hay una cabeza que anda por el agua y hay otra cabeza que va corriendo es muy raro un hombre con la cabeza es un hombre cocodrilo creo pero bueno 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 pero antes que nada mariela oye oye recuerda suscríbete aquí 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 corre corre chicos dale dale ahora mismo mariela y cuantos live mariela para el vídeo de hoy 40.000 la y pues venga 40.000 la y chicos que nos vamos a bajar y vamos a ir a ver qué se oculta en esa piscina tóxica mariela es verdad mariela es que en la cueva estas son las señales que yo os digo ves 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 es que estoy súper súper cerca de la cueva estoy súper cerca de la cueva ojo allí en el fondo se ve algo mira 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 en el fondo bueno mariela vamos a bajarnos antes de que venga el cocodrilo vamos a bajarnos rápido mariela a ver ya estamos preparados aquí chicos tenemos a ellos estas botas de agua porque nos vamos a meter dentro vamos 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 mariela vamos 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 mariela vamos y 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 lo que come el cocodrilo creo que se alimenta de esto creo que se alimenta de esto por aquí por aquí mira mira estas son las señales que yo os digo ves 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 es que estás estoy súper súper cerca de la cueva en la cueva no se ve aprecian nada o allí en el fondo se ve algo mira 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 en el fondo y el fondo hay como una como si fuera la cueva hacia adentro en guau impresionante creo que hemos dado hemos dado con la casa del cocodrilo creo que esa es la casa de él y voy a entrar voy a entrar me parece chicos Fijaros lo que hay aquí, chicos Hay descalos, chicos ¡Mira, mira, 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 Mariela! ¡Mira, mira, mira! ¡Tropeco que hay ahí, Mariela! ¡Mira, mira, mira, mira!